Miren chicas, las traje a esta tienda, vamos a entrar. Vean esta tienda, donde hay unas cosas hermosas para decorar. Miren, vamos a dar la vuelta aquí y van a ver unas cosas muy bonitas. Venden muchas cosas para la casa, a muy buen precio. Me gusta venir siempre a esta tienda también. Ahorita les voy a enseñar cómo se llama, pero quiero que vean. Me encanta venir a todas estas tiendas. Miren, porque así también yo puedo obtener algunas ideas. Para ustedes, miren, por ejemplo, este lo podríamos hacer, si se fijan. Es súper fácil. Miren este, ¿no? Me gusta. 199. Miren. Miren aquí. Que muchos cuadros. Miren estos silloncitos. Yo quiero dos silloncitos de estos, pero los quiero de este estilo, vean. Voy a tratar de comprármelos como estos, así. Se verían bonitos en mi sala. De esta misma tela, pero en color gris los quiero. En gris me encantarían. Vean qué bonitos están. Porque así tengo las sillas de mi comedor, entonces tengo unas grises y unas negras, pero mi sala ya es negra. Los quisiera en color gris. Ay, chicas, yo me quiero enfermar de la gripa. Vean este espejo. Ay, yo con mis espejos, ¿verdad, chicas? Miren, aquí hay muchos cuadros. Aquí hay otro espejito. Ahí está la área de los cojines. Miren este espejo. Está bonito también. El espejo. Muchos cojines. Vean. Aquí están los edredones. Cobijas para la cama. Vean, aquí está todo el 50% de descuento de lo de lo que pasó de. Miren, estas calabazas se ven hermosas. Están a 24.99. Están al 50%. Voy a esperar a que bajen un poquito más para ver si puedo venir a agarrar algunas cosas. Miren estas ardillitas, se ven bonitas. Miren. Están así. Ver bonitas. Miren este. Este sirve hasta para ahorita, para Navidad. Miren esta calabaza. Vamos a ver cuánto cuesta. Igual, 24.99. Pero vean aquí lo de Navidad. 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 Vean esto, chicas. Estos los podemos hacer también nosotras. Sí, ya se los había enseñado. Miren. Miren las esferas. Cuánto van las esferas. Esta blanca me gustó. Miren. Es muy bonita. Cuánto cuesta. $6.99. Miren aquí. Este me gusta. Este me gusta. $11. Me lo voy a ir. $11. Vean qué bonitas esferas estas. También esta hermosa. Miren aquí hay cortinas, estas sillitas también se ven muy bonitas, miren todo esto tiene el 50% de descuento, ah no, es esto nada más, vamos a ver lo de aquí, este me gusta, este se ve bonito chicas, vamos a ver cuánto cuesta, ay no puedo ver, vamos a ver cuánto cuesta, $14.99, está bonito, estoy buscando cositas para ahorita decorar, miren todo bonito, miren así como les digo que me gustaría, pero en el otro, en el otro tipo de tema, me gusta, uy vean esto chicas, miren estos, que bonitos se ven, son de espejo, miren, por acá, vamos a ver los muebles, ahorita vemos lo de acá, ahora que va, como de las velas, los muebles, miren las flores, quiero ir a donde están las cosas en especial, están allá, pero quería traerlas aquí, que vean las lámparas y lo que hay aquí, aquí están las alfombras, ay yo quería una alfombra así, blanca, pero no, con la que tengo está bien, porque blanca no me dura, no me duraría chicas, vamos a llevarlas para acá, espero no estar muriendo muy sola, la cámara, quiero llevarlas al, donde están las cosas en especial, que aquí empieza, miren, ponen una lista aquí, vean, esta lista depende al color que está, va a estar en especial, por ejemplo, vean, este está en amarillo, y su precio es de, vamos a ver, $19.99, y está en color amarillo, verdad, vamos a buscar aquí, $19, está aquí, $19.99, que su precio sería $11.99, ya vieron, así funciona aquí, vean este, este me gusta, ¿cuánto cuesta? allá atrás hay otro, chicas, a ver, $9.99, tiene el 20% de descuento, vamos a ver, $9.99, bueno, a $7.99, no me han bajado mucho, miren, aquí hay mantelitos, ahí vean esta charola, vean esta, ahí está bonita, $19.99, pero no me han bajado mucho, en realidad, me gustan estas, miren estas, qué bonitas están, miren, aquí hay más cosas, vean este, este está bonito, vean cuánto cuesta este, $14.99, ahorita les voy a decir cuánto cuesta, $19.99, ahí está, a $9.99, chicas, vean esta cosita, me la voy a llevar, y acá hay más arriba, ya vieron, más arriba, vamos a ver, miren acá arriba, miren aquí, miren aquí los platos, vean, todo lo que hay, las, vean aquí están todas, ahorita los platos, ahorita los voy a llevar a otra tienda, ok, vámonos, miren acá hay más cosas de navidad, vean, a ver, trae navidad, estos están, estos están bonitos, vean, para poner los vasos, me gustaron estos, están bien padres, estos me gustan, los portavasos, también por acá hay más cosas de navidad, miren, vamos a ver, a ver, a ver las cosas bien sencillas que están, que uno puede hacer realmente, aquí las da mi cara, chicas, 24 dólares, miren, miren esa está bien bonita, $29, este es como el que hicimos en el video, miren, vean con que está hecho y cuesta $25, hay tazas, vasos, vámonos chicas, este me quedaría a mí, para mi cocina, pero como ahorita está en remodelación, no puedo hacer mucho, vámonos, a la otra tienda, miren aquí, ahora vamos a ir a otra tienda, que está aquí al lado, de la tienda que vimos, miren esta, esta tienda, también aquí tienen cosas muy bonitas, así es que vamos, para que vean todo lo que tiene, vamos a empezar por aquí, miren, a la buena navidad, miren, 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 ay miren este pajarito ay aquí encuentran muchas cosas chicas, muy bonitas vean esta planta miren, vean estas plantas vean estas me encantó esta planta pero vean cuánto cuesta vamos a ver los silloncitos que estoy buscando silloncitos miren para las puertas miren, de elefantes son para las agarraderas así como de algún mueble tienen muchos vean estas que bonitas están miren para la cocina se verían bien pagas vean estas wow, está bonito vamos por acá todavía ve niños también miren esta sala qué bonita se ve miren esto vean la combinación chicas, vean las cosas miren wow el color y ya vieron como resaltan mucho los cojines vean qué bonito este vean pues hoy me las quise traer a la tienda chicas porque he andado buscando unas cositas ojalá las encuentren y quería hacerles este recorrido espero que les guste este videito y sobre todo vean este escritorio no olviden compartir mis videos voy a llevar acá aquí es donde encontramos los chocolates venimos con alexita miren aquí está todo para las de espera ay, vean qué bonitas ay, vean estas cositas pero no me gustas miren wow qué bonito miren miren alexa que ama los unicornios miren esto rosas de pavo real esos colores se ven muy bonitos a mí me encanta venir aquí a la área de la de la cocina miren este chocolate gigante wow vean este miren esto es lo de la cocina y aquí me gusta perderme chicas me encanta perderme aquí es uno de mis lugares favoritos miren para empezar les voy a enseñar algo que quiero quiero una tabla de estas de este estilo pero la quiero con mermon así de esta miren esta me gustó esta me gustó voy a llevar por acá ay, vean esto oh my god ahora que renueve mi cocina voy a venir a buscar cositas aquí miren las cucharas que quiero ¿cuánto cuesta cada una? wow 5 dólares chicas vean ya ven como traigo mis manos de la lijada de la lijada que está haciendo he estado haciendo en la casa vean y me duele chicas miren miren en color rosita miren en color rosita ay yo todo miren y miren negro vean mi color favorito bueno es el negro y el blanco en realidad me encanta también el blanco vean todas las cosas que hay aquí pero no quiero comprar nada hasta que ya tenga lo de mi cocina para ver que es lo que voy a realmente necesitar que de que la vamos a dejar bonita la vamos a dejar bonita ok chicas las dejo espero que les guste este videito no olviden compartir y regalarme un manito arriba las veo en el próximo video bye mi esposo ya preguntando allá por los vinos vean el casi ni toma yo no se que estoy preguntando Alexa mandame un besito a la chica ya lleva sus dulces miren estas sillas miren chicas estas están bonitas también vean aquí estaba viendo y tienen las sillas como las que yo tengo si pueden ver nada más que son de otra tela miren es lo que estaba viendo ahorita chicas para las que me preguntan aquí las pueden encontrar también no se si tengan más colores me imagino que deben de tener más colores pero vean estas jornadas también que acaban de sacar pero todavía se me hacen mejores estas aquí les dejo por si quieren ver miren le tomen una fotito para las que me preguntaban de mis sillas aquí están diferente color pregunten si hay más colores supongo que si miren chicas aquí nos están presentando una idea de como podemos este poner nuestra mesa miren todo lo que están ocupando aquí está pusieron lo que fue el mantel este que están muy de nada últimamente vean van a poner el plato que sería para la vean y están poniendo así ven que bonito se ve y obviamente su copa vean yo ya me despido y me despido y miren miren esta silla negra nos vemos chicas que tengan excelente día bye la greñudita mándales besito y Gracias por ver el video.